El próximo sábado 24 de septiembre en la Casa de la Cultura del municipio de Nahuanagua, aquí en nuestra ciudad. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, todas vamos a tejer, porque el Club de Crochés de Valencia nos invita a cursos y demostraciones totalmente gratis de tejido. Vamos a aprender a hacer flores a crochet horquilla punto peruano, punto dunecino, crochet punto reversible y tejido circular para hacer gorritos. Esto está dictado por nuestra querida profesora Mireia Chacón, va a estar al frente del Club de Crochés de Valencia. Le mandamos un abrazo y esperamos que vaya muchísima gente a compartir con ella. Todo esto no tiene ningún tipo de costo. Usted puede ir tranquila a la hora que le conviene y participar de este maravilloso evento. Así que bueno, le mandamos un saludo muy especial también a la señora Nailet Delgado de Pérez, que es quien nos trajo la invitación y nos trajo la hermosísima flor que estamos luciendo el día de hoy, que me imagino que también la van a estar enseñando en este evento. El próximo sábado 24 de septiembre está abierto durante todo el día y usted puede pasar. Les recordamos a todas las amigas de nuestra casa a nivel nacional que estamos juntando 250 gorritos tejidos a crochet para donarlos a los niños que tienen cáncer. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, estamos esperando que empiecen a llegar los gorritos. Los vamos a juntar acá para después poder entregarlos. ¿Usted no lo sabe hacer y quiere colaborar? Vaya este día al Club de Tejido que uno de las clases gratis es tejido circular para poder hacer gorro y luego me lo trae aquí al taller de soña o a dar televisión para poder hacer este regalo. 250 gorritos. ¡Ay, qué lindo! Así que si en Puerto de la Cruz... Yo me sumo, yo voy a tejer uno. Uno. Y si en Puerto de la Cruz las amigas también pueden tejer alguno, yo los puedo ir a buscar o menos mal. Bueno, buenísimo. Es más, lo voy a anunciar la próxima semana en el programa para que las amigas de Puerto también participen porque es una causa muy linda. Bueno, gracias. A ver, ya no solamente tenemos que pensar en nosotros sino también en las personas que están enfermitas y que hay que darles alegría de alguna manera, de la manera que sea. Y claro, y eso está en nuestras manos. Nosotras podemos hacerlo. Cada una puede hacer un gorrito para juntar los 250 que estamos necesitando. Profesora, ¿cómo está ese proyecto? Bueno, está precioso. Sonia, quería comentarte que hay un Facebook. Bueno, tengo varios Facebook, pero los perfiles están totalmente llenos. El Tremenda Luna, el Facebook de Tremenda Luna, se pueden agregar hoy mismo. Ustedes colocan la T mayúscula, dejan su separación y colocan Luna porque el de Mimiluna ya está totalmente lleno. Entonces las chicas ahí les colocan siempre los videos del programa, les colocan los materiales, los cursos que se están dictando siempre y la información sobre el evento de manualidades. Entonces eso es importante para que ustedes se agreguen porque hoy en día visitan el Facebook y también tengo Twitter. Ah, bueno. También. Sí, pero lo maneja Lucy. Ay, Dios mío. Mi Twitter es Mimiluna, arroba Mimiluna para que hoy mismo empiecen a seguirme. Bueno, aquí tenemos, Sonia, la siguiente parte. Yo coloqué en la parte del arbolito el pegante, un pegante especial para trabajar con las escarchas. Aquí ustedes están viendo, miren las escarchas. Recuerden, hay un detalle muy importante. Siempre preguntan, Mimil, ¿puede ser la misma escarcha de las uñas? ¿Puede ser? No, amigas. ¿Por qué les digo que no? Estas son escarchas que son importadas y especiales para tela. Cuando ustedes lavan la pieza, a ustedes se les va a caer la escarchita y entonces van a aparecer un arbolito de Navidad. Ahora, nosotros siempre les decimos, pegante, un pegante especial que sostenga la escarcha y que no vayan a pasar después ningún susto. Y la escarcha, bueno, su escarchita especial. Luego de que ustedes aplican la escarcha, van a empezar, van a sellar la pieza. Aquí tengo yo, primero que todo, comienzo a trabajar con la escarcha de los círculos anchos. Ojo, debe estar completamente seca la pieza antes de que yo comience a trabajar con las escarchas. ¿Por qué? Porque si está todavía la pintura húmeda, ustedes saben que la pintura tiene un adhesivo. Cuando ustedes empiecen a trabajar con las escarchas, la pega, la pintura va a traer la escarchita y se les va a pegar donde haya pintura. Entonces, siempre es recomendable cuando ustedes estén trabajando en más, las chicas que vengan al curso el sábado a partir de las 2 de la tarde de franelas escarchadas, les recomiendo que traigan su, al menos una, dos secadores de cabello porque no va a ser necesario. Ah, qué importante. Que traigan los secadores para que tenga tiempo en el curso. Mira, Sonia, para este curso las personas lo que necesitan es una franela blanca y sus pinceles, una lámina de anime. Siempre les pido la lámina de anime. ¿Por qué? Porque el anime me va a ayudar cuando yo me voy a llevar la pieza. De esa manera no se les va a estar cayendo la escarcha por todas partes. Ok, ahí ustedes están viendo. ¿Qué hice yo? Yo coloqué primero la escarcha grande, ¿verdad? Ustedes ven espacios en blanco. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a comenzar a colocar la escarcha más pequeña. La escarcha grande son escarchas láser que me dan muchísimo brillo y fulgor. Ustedes saben que ahorita está de moda todo lo que es el arte pop y la moda de este señor Brito. ¿Ok? Entonces nosotros, yo voy a hacerlo más o menos, también mezclando este tipo de técnica. Exacto. Ok, entonces yo voy a trabajar primero con colores intensos. Aquí tengo yo un color morado. Yo voy dándole golpecitos para que la escarcha me vaya cubriendo. No hay que ser exagerado porque entre más escarcha coloquen, hay personas que dicen ¡Ay no mimi! Pero lo llene de escarcha. Amigas, no tiene sentido gastar muchísimo escarcha. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a irlo trabajando poco a poco. Yo le coloco la escarcha y empiezo a darle golpecitos. Las amigas que deseen más información en Tremenda Luna, o en mi página web, o en mi blog de manualidades, ahí lo pueden conseguir. Fíjense cómo la escarcha se va pegando donde yo la necesito. Muy bien. Donde no hay pega, no se va a pegar la escarcha, por supuesto. Excelente, profesora. Le damos el número de la profesora Mimiluna. Dentro de tres minutitos usted puede comenzar a comunicarse con ella. Está aquí en la ciudad de Valencia, que es el 0414-240-5599. Le recordamos a las amigas de Maracay que el día sábado primero de octubre estamos en la Feria Creativa Expresiones del Arte en Casa Italia con nuestra querida colega Ángela Fusco, a la que le mando un saludo y le agradezco su invitación. Profesora Mimiluna, ¡terminamos! ¡Ay, Dios mío! Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Mira, en un segundito, ya lo que ustedes hacen es, terminan de colocar su escarchita, luego lo sellan, esperan 15 días para la primera lavada y les va a quedar su franela preciosa. Felicitaciones, 0414-240-5599. A partir de este momento pueden comenzar a llamar a la profesora Mimiluna. Agradezco en todo corazón que se haya trasladado. Y el sábado el gran evento con la profesora Mimil que traslada todas las piezas que ustedes necesitan. Exactamente. Gracias, esta es la mía, brindemos. Bueno. ¡Chic-ching! ¡Chau!